Leo, sanando los corazones con los ángeles del amor, vamos a ver esas energías, como las estáis viviendo en estos momentos y vamos a ver también estos maravillosos ángeles celestiales que tienen que deciros en estos momentos, ya sabéis que estos maravillosos ángeles pues es para sanar esa energía que estáis viviendo, por la que estáis pasando en estos momentos también es un poco pues cuidar de esa energía también, en alguna forma, de la mejor manera sobre todo, vamos a ver qué tenéis que saber en estos momentos, bueno, hoy me está saliendo mucho lo de los avisos, no sé si es que tenéis que estar muy pendientes en las relaciones, sobre todo pues si ya las tenéis o entra alguien a vuestras vidas, porque lo de el cuidado con las banderas rojas, las señales, pues están avisando, bueno, estoy viendo que se me está repitiendo mucho en lo que es los mensajes. Leo, la energía que estáis viviendo en estos momentos. Últimamente sientes que las relaciones sexuales se han convertido en una fuerte frustración y malestar, algo sin duda está pasando, dialoga. Intenta hablar con tu pareja, ya que si te sientes así cada vez que tenéis relaciones o él ya no siente nada por ti o tú ya no sientes nada por él y es todo por cumplir. Bueno, digamos que estáis viviendo esta energía, Leo, muchos de vosotros o vosotras, sobre todo pues tanto si tenéis pareja como si no la tenéis, como si sobre todo estáis teniendo relaciones esporádicas también pues con personas que acabáis de conocer o que hace poco habéis conocido en todos estos ámbitos porque está hablando pues sobre todo que cuando tenéis estas relaciones pues digamos que se convierten en una frustración y un malestar para vosotros o vosotras. Algo sin duda está pasando, tenéis que dialogar con las personas que ya estéis casados o casadas o quizás con las personas que estéis teniendo también digamos encuentros que no significan en realidad nada porque quizás a lo mejor eso también nos hace sentir luego un vacío inmenso porque realmente no hay nada, es solo un encuentro donde solo se tienen relaciones y realmente ahí no hay nada. Hasta incluso dialogar con vosotros mismos o con vosotras mismas si realmente eso es lo que queréis en vuestras vidas a la vez que con vuestra pareja también. Tenéis claro que cada vez que tenéis esta clase de encuentros ya sea con una pareja consolidada o con quien conocéis de poco tiempo pues tenéis ese sentimiento que hacéis las cosas por cumplir o que hacéis las cosas en ese momento pues por desahogaros también una relación sexual porque tenéis que liberar esa energía pero que realmente algo falta o porque cuando os sentís frustrados y molestos al tener estas clases de relaciones porque quizás esta energía que estéis viviendo es algo que sería importante que dialogaseis con vosotros mismos pero también con quien tengáis estas relaciones tanto si es una pareja ya consolidada como si son ahora estas parejas modernas pues ahora de relaciones esporádicas que se conocen y que la verdad son relaciones que no se basan en nada, son relaciones vacías y son relaciones que a la larga pues quizás a lo mejor nos hace sentir así con esa frustración fuerte de un vacío inmenso porque nos ha aportado aquello que realmente ofrece lo que es una relación ya basada en sentimientos, en amor y en estabilidad y como os he dicho antes me está saliendo mucho casi en todas las tiradas lo que es que os dejéis guiar por las señales que están avisándoos en este caso os está avisando esta energía, las relaciones sexuales se os están convirtiendo en algo forzoso, algo que tenéis que hacer por cumplir o porque lo queréis hacer pues quizás porque tenéis que descargar esas energías pero digamos que os hacen sentir luego un vacío inmenso también entonces tenéis que mirar a ver qué es lo que está pasando también bueno, es el amor verdadero sobre todo si habéis preguntado por alguien o tenéis muy claro que os estáis compartiendo ya vuestra vida con alguien tenéis muy claro que es el amor de vuestra vida sobre todo y hay una situación sobre todo en muchos de vosotros y vosotras que necesita que tengáis fe y confianza puede ser esto que os está pasando, esta energía que os está pasando que cuando tenéis relaciones con vuestra pareja pues quizás a veces sentís esa frustración como que ese vacío como que no se aporta en ese momento digamos como si fuese un deber que tenéis que cumplir y nos aporta ese sentimiento que necesitáis puede ser eso también pero desde luego aquí hay una situación que necesita confianza en estos momentos en la relación de pareja en los sentimientos para que salgan fortalecidos y que sobre todo que tengáis fe de que se va a solucionar de la mejor manera quizás también estáis en un momento donde intentáis buscar la soledad también el aislaros de las personas ese retraimiento también quizás por esta situación que a lo mejor os está pasando puede ser y eso se está paralizando también ese miedo que sentís os está paralizando también en estos momentos a tomar las decisiones acertadas o hablar con esa persona aquí también representa también a una persona del signo de Virgo puede ser que que tengáis alguna conversación también pendiente con alguna persona de este signo lo que es en los sentimientos sobre todo lo que os está pasando últimamente también en las relaciones aquí es una manera de decirlo que vais a conseguir sobre todo algo importante también lo que es con alguien en el amor donde sentir que es el amor verdadero esos logros cumplidos la realización posiblemente vayáis a hacer algún viaje algo que va a finalizar que vais a sentir que habéis conseguido sobre todo pero claro después de haber hablado mucho porque aquí se digamos para sanar estas energías tenéis que hablar mucho mucha comunicación sobre lo que os está pasando cómo os sentís sobre todo y estáis en un momento pues aquí también os representa el signo de Virgo que seguramente esa conversación la tenéis que tener con alguien del Virgo en lo sentimental en vuestras vidas también esa conversación importante también sobre todo muchos de vosotros o vosotras pues quizás también necesitáis tener vuestra independencia lo que es en las relaciones sentimentales también o sentiros libres dentro de la relación no tan atados no tan digamos sobre todo aquí os marca también éxito en lo económico en todo aquello que realicéis en estos momentos trabajos que se verán reconocidos también y digamos que estéis viviendo pues un momento pues quizás de mucha madurez pero también aquí se marca mucho pues que tenéis que tener esa conversación también ese diálogo con vosotros mismos pero también con las personas que forman una parte importante de vuestras vidas en las relaciones los ángeles celestiales os mandan este mensaje imamiat pertenece a los principados es conocido como Dios elevado por encima de todas las cosas él os va a aportar la expiación de los errores él os ayudará a corregir y a enmendar los errores del pasado y os brindará la oportunidad de espiar vuestros errores sois personas valientes capaces de soportar la adversidad con gran capacidad para el trabajo bueno sobre todo os va a ayudar a a reforzar sobre todo que no sintáis tampoco culpables a veces de esos errores del pasado o a enmendar esos errores del pasado de la mejor manera estáis en un momento de que os brindan oportunidades sobre todo de de espiar esos errores del pasado estáis en un momento de que estos digamos estos principados este ángel también eh os va a dar esa valentía que necesitáis en estos momentos sobre todo en el trabajo que estéis desempeñando también tanto si es en lo sentimental como sobre todo para solucionar todo el el trabajo también en sí lo que es los proyectos el trabajo la economía pero lo que es también el el esa confianza también en una situación que requiere también de vuestra atención y el solucionar de la mejor manera pues esta energía que estáis viviendo gracias sanando con los ángeles del amor